El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de dónde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mir. Advertido durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente. No sé cuántas veces a ustedes les haya tocado estar ante una situación donde son excluidos por diferentes causas, por su sexo, por su origen, por su preparación o no preparación, en donde tú ves que otros tienen algo que tú no tienes y que quisieras tenerlo. Pero eres discriminado o no llenas los requisitos para poder pasar o gozar de lo que otros tienen. Hace algunos años, esta tienda famosa que está ahí en la Vía Rápida, de donde se compran todas las cosas al mayoreo, pues antes era más elitista y se le llamaba el Price Club, o sea, el club de los precios, pero que para poder entrar, pues no cualquiera tenías que... Hoy todavía se necesita una tarjetita. Pero es interesante ver cómo a veces hay personas que gozan de ciertos privilegios, repito, porque nacieron en un lugar que se dice, por ejemplo, de Estados Unidos, que antiguamente era el sueño americano, ahora más bien ya es la pesadilla, pero es la pesadilla de muchos, pero era algo, y todavía hay mucha gente que siente ese deseo y siente esa envidia, a veces sana envidia, de decir, es que yo quiero vivir el famoso sueño americano. Y por eso viajan kilómetros, miles de kilómetros, como los migrantes que han venido de Centroamérica y Sudamérica, recorriendo México para poder cruzar, y a la hora de la hora, pues no los dejan entrar. Yo no sé si han ido ustedes a la línea, pero ahora hasta con mallas ciclónicas y con púas y con bloques de cemento para poder tener un mayor control. Fíjense que es interesante porque esa situación genera en muchos la envidia o genera en muchos el deseo, el anhelo de poder tener lo que ellos tienen y lo que uno no tiene. De alguna manera, durante más de 20 siglos, esto se dio con un pueblo, el pueblo judío. El pueblo judío era un pueblo muy, muy especial y hasta cierto punto, elitista. Hoy hay muchos judíos todavía que son muy racistas, a pesar de que ellos han padecido tanta persecución y el holocausto en la Segunda Guerra Mundial y todo, pero no todos son así. Pero el pueblo judío en el Antiguo Testamento, toda la historia del pueblo judío, fue un pueblo escogido que nadie podía tener lo que ese pueblo tenía. ¿Qué era lo que tenía ese pueblo que los demás no tenían? que en algún momento, que en algún momento vemos en algunos pasajes de la Biblia como personas no judías reconocían al Dios verdadero. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bíblico. Nahamán, un soldado que tiene lepra y que va con su jefe porque una criada suya le dice que allá en Israel hay un profeta que puede curarlo. Entonces, el rey manda a su general con el rey de Israel y le dice para que lo sane. Y pues este se queda, pues el rey todo asustado, lo que quiere es guerra conmigo. Y el profeta que está ahí le dice, no, mándamelo a mí. Después de que lo cura, después de que lo cura, le dice, déjame darte regalos, déjame, nada, no quiero nada. Bueno, déjame llevarme un poco de la tierra, de este lugar, porque a partir de ahora solamente a tu Dios serviré y adoraré. ¿Qué es lo que tenía el pueblo judío como privilegio? Esa relación íntima con el único Dios verdadero y sobre todo, el hecho de poder cumplir la tarea, oíganlo bien, más importante y trascendental de cualquier ser humano. Que para nosotros se vuelve mandamiento. ¿Y cuál es? Adorarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Nosotros lo decimos que es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa adorar? Que todo lo hacemos por Dios. Toda nuestra existencia es dedicada a Dios. Y mucha gente podría decir, bueno, pues es que había otras personas que lo hacían, pero no era en esa relación íntima, no era en esa relación directa, verdaderamente con Dios. Entonces, era algo que muchos pueblos llegaron a descubrir, llegaron a reconocer el poder o la presencia real de ese Dios del pueblo judío. Hasta que lo que estamos celebrando ahora. Hoy estamos celebrando la apertura de esa adoración que era privilegio del pueblo judío se ha abierto a toda la humanidad. Y esto es lo que nosotros ahora estamos disfrutando este don maravilloso. Este don que nos ha llevado a nosotros a poder participar de esta misión y de esta trascendencia que ningún ser humano antiguamente podía haber tenido. y es precisamente adorarlo. Si nos vamos a las lecturas que nos presenta el día de hoy es precisamente el planteamiento de esta fiesta que se llama la epifanía. Epi significa arriba superior. Fanos manifestación. La manifestación superior de Dios ya no solamente a un pueblo ya no es el club selecto o la élite o el pueblo escogido nada más por Dios. Se hable a toda la humanidad. Por eso se le llama epifanía. Tú y yo ahora podemos adorar al único Dios verdadero gracias a esa manifestación donde lo tenemos visto a través de estos tres personajes los tres reyes magos que vienen a adorar imagínense todo el antiguo testamento el pueblo judío se le hablaba con la palabra se le hablaba a través de manifestaciones poderosas de Dios y por ejemplo lo oíamos hace unos días como le hablaron a los pastores de que este niño había nacido a través de la palabra de los ángeles y en cambio a los no judíos se les hablaba a través de señales cuál es cuál es la señal que habló a los reyes magos la estrella y se abre la posibilidad que ahora desgraciadamente no hemos sabido entender y no sabemos valorar que es todos los pueblos adoren a Dios y aquí no estoy hablando de pueblos estoy hablando de todos nosotros que aprendamos que la tarea más importante que tenemos es la adoración a Dios porque el que adora a Dios está preparado para todo está preparado para vivir para morir para sufrir para amar para disfrutar como debe de hacerlo un verdadero ser humano como debe de hacerlo una persona que vive esa plenitud pero cuando no tenemos esa plenitud cuando no aprendemos a adorar a Dios no vamos a aprender a amar a nadie no vamos a aprender a vivir sobrevivimos y andamos cacheteando y andamos sufriendo y desesperados y angustiados y nos enojamos y nos mentamos la madre y nos deprimimos pero no podemos enfrentar y vivir como debemos de hacerlo porque no hemos alcanzado ese don maravilloso que ahora se abrió a toda la humanidad y fíjense lo que dice Pablo a los Efesios han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes Pablo judío fariseo le está hablando a un pueblo no judío los Efesios todas sus cartas son a comunidades no judías pero aquí claramente está diciendo como esa distribución de la gracia de la que cuando adoramos a Dios que obtenemos no la grasa eso es por comer mucho y que algunos tienen que ir a empezar haciendo sus ejercicios porque le entraron duro verdad que si pero es la gracia de Dios esa administración de ese don que viene de aquellos que adoran el que adora a Dios recibe la gracia y Pablo es administrador que se le dio por parte de Dios así como se le dio a todos los apóstoles y como se le ha dado a los obispos y a los sacerdotes yo soy administrador de la gracia en favor de ustedes pero tienen que aprender a adorar a Dios el que adora a Dios recibe todo lo necesario y como se adora a Dios bueno lo hacemos en la santa misa lo hacemos en nuestra vida diaria lo hacemos cuando agradamos y obedecemos a Dios desgraciadamente poca gente está consciente de ello vamos a ver dos personajes muy interesantes en el evangelio el primero de ellos es Herodes un hombre que ni siquiera es judío él no es judío pero está reinando una parte de los judíos y entonces sabe que como no es judío no es aceptado por el pueblo y tiene miedo de que le quiten el poder que le quiten la autoridad que venga otro y lo destrone por eso cuando le hablan y le dicen estos personajes que vienen de oriente que vieron una estrella que ya ha sido un mesías que vienen a adorarlo este se asustó tremendamente pero aquí viene esta parte hay gente hay gente que cuando ve que el servir a Dios o entregarle su vida a Dios adorar a Dios adorar a Dios le puede quitar en la posición el puesto la autoridad el poder el placer prefieren matar la presencia de Dios que antes que perder lo que tenían antes y esto hacemos nosotros porque preferimos el pecado a la adoración que no hay mucha diferencia entonces entre Herodes y nosotros y todavía más cuando Herodes oye esto manda traer a judíos especialistas en la palabra de Dios escribas el escriba era el intérprete de la de la de la sagrada escritura del antiguo testamento de la ley y de los profetas los manda llamar y les pregunta que onda que pasa que sucede con este mesías fíjense lo que sucede primero se presentan los reyes con los reyes los magos con Herodes y les dice donde está el rey de los judíos que acaba de nacer porque vimos surgir su estrella y hemos pedido a adorarlo aquí hay una contradicción normalmente a un rey no se le adora se le viene a rendir tributo entonces estos hombres están reconociendo a este niño con una autoridad más grande que un rey porque incluso si ustedes se acuerdan un poquito de historia los emperadores romanos se sentían dioses y tenían que ser adorados como dioses entonces este niño por boca de estos no judíos dicen rey y hemos venido a adorarlo le da un doble título primero de niño que es un ser humano segundo de rey y tercero de dios porque solamente a los dioses se adoraba que son los tres regalos que traen los magos que es oro por rey incienso por dios y mirra por hombre entonces veamos cuál es la respuesta del pueblo y de los fariseos y de los escribas fíjense que interesante al enterarse de esto el rey herodes se sobresaltó y toda jerusalén con él aquí hay otro otro aspecto muy interesante eran hombres de oriente no eran del lugar de del pueblo de israel de las comarcas aledañas o de los romanos tenían una vestimenta y una presencia completamente diferente su entrada en la ciudad pues dijeron y estos extranjeros como cuando yo llegué aquí a la baja california yo llamé la atención y saben por qué porque soy chilango tanto llamé la atención que hasta me corrieron de una casa fíjense fíjense por ser chilango y yo no había hecho nada pero la fama nos precede a los chilangos cuando nuestra casera cuando yo trabajaba bueno estaba haciendo mi internado de médico en el seguro social en Ensenada arrendamos una casa varios médicos y nos quedamos a vivir ahí pues nos salía más barato y el primer mes todo muy bien pero cuando nos llegó la primera carta de la ciudad de México alguno de ellos al día siguiente nuestras cosas estaban en la calle en serio y pero qué pasó es que son chilangos y qué tiene aquí yo no quiero chilangos se me van bueno pues hagan de cuenta que no chilangos pero sí eran personajes que llamaban la atención y llamó y motivó una situación de sobresalto al mismo rey Herodes y a toda Jerusalén bueno Herodes manda llamar a estos especialistas en la ley y dice al enterarse de estos el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías aquí le está preguntando a los especialistas de la palabra oiganlo bien y qué sucedió ellos le contestaron en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén tierra de Judá no eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel él en los escribas tenían la palabra y no adoraban a Dios fíjense nosotros que tenemos la palabra tenemos algo más que los que los que que los que tenían los judíos tenemos los sacramentos y saben qué hacemos nos hacemos tarugos porque no adoramos a Dios estamos peor que los judíos y todavía más el rey manda llamar a los reyes magos a los magos de oriente y les pregunta más o menos qué fechas y ya todavía les dice bueno vayan y cuando lo encuentren me avisan sabemos que no era el interés de adorarlo sino de matarlo pero a mí me llama la atención todo un pueblo todo un pueblo que se sobresaltó porque venían a adorar al rey al Dios que había nacido los mismos escribas que tenían el conocimiento y el entendimiento el entendimiento de este de esta profecía ninguno de ellos ninguno de ellos acompañó a los magos de oriente a adorar al niño y esto obviamente esto obviamente es una llamada de atención para nosotros los judíos tenían la palabra tenían la palabra nosotros tenemos algo ya más grande que es al mismo Cristo que se manifiesta a través de la gracia como dice Pablo yo soy administrador de la gracia como hemos recibido la gracia a través de los sacramentos bautizo confirmación comunión primera unción de los enfermos orden sacerdotal matrimonio y desgraciadamente a pesar de eso todavía no aprendemos a adorar a Dios nos preocupan otras cosas como a Herodes le preocupa más su reinado le preocupa más su seguridad le preocupa más su poder como a muchos les preocupa más su voluntad su propio proyecto su vida su trabajo su familia el mi querer el yo sentir y todo eso ¿por qué? porque no nos interesa no estamos viendo a pesar de que esta manifestación se abrió para todos si nos vamos al salmo fíjense lo que dice el salmo que te adoren Señor todos los pueblos ¿cuántos de nosotros todavía nos falta aprender a adorar a Dios? ¿y saben? ¿y saben por qué? porque nos porque nos distraemos en problemas en angustias en necesidades en apetencias en miedos en sufrimientos hasta la misma muerte o las personas el que por eso yo les decía al principio el que aprende a adorar a Dios está preparado para todo por eso se abrió ya no es elitista ya no es un grupo específico es para todos ¿y cuántos de los que estamos aquí vivimos adorando a Dios? vivimos preocupándonos por cumplir y vivir este mandamiento esta necesidad del hombre muy pocos y de esos pocos no frecuentemente ni no todos los días por eso es hoy tenemos que dar gracias a Dios porque se abrió esta posibilidad a toda la humanidad y nosotros formamos parte de esa posibilidad no desperdiciamos más el tiempo en tonterías odios resentimientos miedos vicios no pierdan el tiempo y saben por qué porque lo que vamos a hacer en la eternidad es lo que pretendemos más o menos alcanzar aquí en la tierra adorar a Dios y si cuantos aspiran o cuantos añoran cuantos tienen hambre de adorar a Dios plenamente aquí y yo sé que ahorita muchos tal vez tengamos preocupaciones angustias dolores yo por ejemplo en lo personal con mi mamá que está bastante mal de salud a veces se va recuperando y lo peor de todo es que no está conmigo se fue de vaga a Aguascalientes y allá se puso malita y si yo quisiera estar allá yo quisiera estar con ella pero lo que tengo que hacer aquí es adorar a Dios entregarme a Él y Él me dará o la sabiduría o la fuerza o la oportunidad yo no sé para vivir lo que tenga que vivir y no es fácil no estoy diciendo que sea con una tranquilidad así de bajita la mano no pero si yo no me preparo si yo no me yo no vivo haciendo eso me va a consumir el miedo el temor la angustia la distancia si hubiera estado aquí mi mamá gracias a Dios aquí tengo bastantes bastantes médicos amigos o posibilidades de atenderla allá pues mi hermana pues está batallando mi hermano le está ayudando pero ya se va mañana entonces pero tenemos que crecer tenemos que aprender verdaderamente adorar a Dios los magos trajeron el oro preséntale a Dios tus tesoros que todo lo que tú tienes que sean tus padres tus hijos tus amigos tu trabajo tu salud lo que tenga ese tesoro entregaselo para que él te enseñe entregale tus tesoros adóralo digo preséntale como esa autoridad que es rey el rey de tu vida preséntale también la mirra la mirra representa o era una forma que se utilizaba para conservar la carne que no se echara a perder que no se consuma tu carne por el pecado por la lujuria por tantas tonterías que desgraciadamente van acabando nuestra vida y el incienso donde lo reconocemos como al único Dios verdadero y al único al cual debo de adorar y debo de entregarle mi vida que esta epifanía realmente sea una oportunidad para nosotros de cumplir la tarea más importante aprender a adorar a Dios el humano la persona que no lo haga desgraciadamente estará perdida podrá vivir la vida aquí y tener todo lo que quiera pero siempre en su interior estará vacía y tarde o temprano todo eso que se volvió su propio Dios se volvió su propio rey o su propio gobierno se vendrá abajo enseñémosle a nuestros hijos actualicemos esta vida de gracia de verdad urge que empecemos a retomar o por primera vez lo empecemos a hacer la adoración a Dios dándole todo a Dios haciéndolo todo por él para él y en él cuesta trabajo claro pero yo les aseguro vale la pena y entonces veremos señales los magos vieron una señal que ni los fariseos ni los escribas con todo en la ley y con todas las profecías pudieron ver ellos lo descubrieron con una estrella yo les pregunto cuántos de ustedes han sido testigos de un milagro en su vida de una bendición de algo extraordinario que Dios les permitió vivir y que todavía estamos como Herodes o como los escribas no salimos de nuestra castillito de nuestra seguridad para ir al encuentro de este niño Dios y adorarlo como debe de ser vamos a hacer un momento de silencio contestando tres preguntas dos preguntas perdón que te dijo hoy a ti esta palabra y a que te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado gracias gracias